Buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar después de este cuartito de hora de cortesía. Gracias por estar aquí esta tarde. Yo creo que vamos a echar un buen rato. Como ya sabéis, tenemos con nosotros a Elías Torres, gran amigo de esta casa, que nos ha recordado hoy. Ya van cuatro o cinco veces que has tenido el detalle de estar aquí con nosotros. Y, bueno, el motivo es doble, una conferencia, porque él ha tenido, entiendo que el privilegio, junto con su compañero José Antonio Martínez de la Peña, de intervenir en tres obras de Gaudí. Y ese es el título de la conferencia, Tres retoques a Gaudí. Y, además, pensamos un poco, para complementar esto, el desarrollar una exposición que, además, ha producido especialmente para la ocasión y para nosotros, para el Colegio de Arquitectos de Cádiz, relacionado precisamente con todo esto que se llama dibujos para renovar. Pero, aparte, pues también hay un resto de obras y de proyectos que han desarrollado. Bueno, yo creo que Elías, pues no, junto con José Antonio Martínez de la Peña, como digo, pues prácticamente no necesita presentación. Quizá a lo mejor algo más para los más jóvenes, pero para los que ya vestimos algunas canas y, pues hemos estado estudiando y desarrollando nuestra profesión en determinada época, pues son de sobra conocidos. Por dar simplemente unas pinceladas, pues Elías…, no vamos a decir…, decimos que nació en Ibiza, no vamos a decir cuándo, no es el que…, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en el año 68, funda el estudio profesional junto con José Antonio Martínez de la Peña también en ese mismo año, es doctor por la misma Escuela de Arquitectura de Barcelona en el año 93, es profesor de proyectos, composición y arquitectura de paisaje también en la Escuela de Barcelona desde 1969, ha sido profesor invitado en diversas universidades, residente en la Academia Española de Roma, galardonado en 2008 con el premio Ramón Llull, ha sido profesor también invitado en la Universidad de Virginia, medalla de oro del Consejo Insular de Ibiza, galardonado por el RIVA, en fin, un largo elenco de premios. De premios…, lo pone aquí, lo pone aquí. Tiene premios como el FAS de diseño, el delta de oro en el año 86, el delta de plata en el 88, premios FAS de arquitectura en el año 88, en el 92, en el 93, en el 95, el 2000, 2001, 2007 y 2014. El quinto premio década 1994-2004, premio en la novena Bienal de Arquitectura Internacional de Venecia por la esplanada del Fórum de Barcelona en el año 2004. Se han hecho diversas publicaciones sobre la obra de su despacho y también diversas monografías. Tiene una relación especial, además, con la provincia de Cádiz porque aquí ha desarrollado algunas obras y yo recuerdo especialmente que está en la exposición la propuesta para el Palacio de Congresos aquí en esta ciudad, que era una propuesta muy bonita, que hablaba de la ciudad de Cádiz como un bajo relieve y que también deshara un poco la estrategia y la idea principal del proyecto, que en su momento no fue muy entendida, pero que interpretaba muy bien, recuerdo, todo el tema de los vientos, las protecciones precisamente con ese bajo relieve. Tenéis la propuesta aquí y luego lo podemos ver tranquilamente en la exposición. Te damos de nuevo las gracias por estar con nosotros, conocer a esta conferencia. Sabemos que José Antonio nos lo ha comentado en el rato, está ahora un poco maluquillo. Desde aquí nuestro abrazo. Esta de inyecciones. De, bueno, pues que se mejore pronto. Y muchísimas gracias y nada. Adelante, somos todos. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo, no sé por qué nos queréis tanto, porque a veces la gente se aburre de vernos, pero en esta ciudad hay muchos amigos y, bueno, uno se siente muy a gusto, incluso saludando a la alcaldesa, a la exalcaldesa, que la hemos encontrado a la hora de comer en el casino. Y estaba a punto de cambiar, de que nos fuéramos todos ahí, porque había un acto de exaltación de la peineta. Y he pensado, hay de la mantilla, bueno, da igual, el soporte y el tejido. Y que, por lo tanto, a lo mejor nos hubiéramos entretenido todos, incluso yo. Bueno, el título de la charla, pues eso es un poco, no sé si es de retoques, es que no sabíamos qué decir. Rehabilitación, restauración, renovación, reposición. Pues eso, hemos tocado un poquitín un poco las obras, unas más que otras. Son obras muy distintas. Y efectivamente, esto ha dado motivo que Tomás Carranza nos pidió la conferencia, entonces se le ocurrió esa idea de la exposición. Y ha sido una exposición muy sencilla, porque ha sido escoger de los dibujos que tienen que ver, que están en nuestro libro, que se publicó hace tres años, me parece. Y intentamos, pues, sacar estos dibujos escaneados que los teníamos en un formato muy sencillo para poderlos colocar sobre paneles estándar que tenía ya el colegio previstos. Y es una exposición que se ha preparado en el estudio nuestro, se ha mandado aquí por correos, se ha impreso y ha sido rapidísimo y creo que barata, para que lo sepáis que no ha habido mucho gasto. Bueno. La ciudad romana. La ciudad romana tiene el cardus, perdón, el decumanos es esto, el cardus es vertical, si no me equivoco, y los romanos trazan esta calle, está en la muralla, paralela al mar. Cerda hace lo mismo, pero primero traza desde este punto esta avenida, que es la avenida meridiana, que es exactamente norte-sur. Y traza desde aquí la avenida paralelo, que es este oeste. Más, cada una de las manzanas está, tiene, es un octógono, las cuatro esquinas macizas y cuatro esquinas vacías, que son las calles, y entonces cada una de ellas está orientada a norte-sur, perdón, norte-sur, este y oeste, pero exacto. Entonces, Cerda hace una cosa, se derriban las murallas en el 59, traza paralelo al decumanos, aquí, la Gran Vía, que conecta con las carreteras que van por la costa hacia Francia, igual que la que va por el interior, la meridiana, y esta va hacia Madrid, esta va al centro de España, la capital. Entonces, con esta calle, y suponiendo un cuadro hipotético, un cuadrado hipotético que pasa por aquí, más o menos por el Paseo de Gracia, que es la única calle que está un poco torcida porque ya existía, estos dos cuadrados, con las dos diagonales, construyen un rectángulo cuya diagonal, es la diagonal de la ciudad. Y donde se encuentran la diagonal, la meridiana y la Gran Vía, se construye lo que él tenía que ser el centro de la ciudad, que es la Plaza de las Glorias. Esto no lo ha sido nunca, sigue ahí pendiente, ahí está el auditorio de Moneo, el Teatro Nacional de Bofill, aquí se va a hacer un parque de 25 hectáreas, bueno, yo creo que un error histórico, porque ya me dirás, ¿para qué hace falta 25 hectáreas de parque cuando el mejor parque es la playa, que son 5 kilómetros más los que habrá después y que la playa está usada los 365 días del año? Es fácil de limpiar, todas las mañanas, por las noches, se usa a todas horas. Bueno, da igual, total, que el Parque Güell está aquí, está aquí encima, en Gracia, está en esta zona y es esta operación que, esto es el Parque Güell, ahí lo vemos colocado por nosotros, el barrio de Gracia, donde la gente iba a veranear, ya se ve aquí la ciudad, este es de 1903, ya con parte de las manzanas construidas y los pueblecitos, porque Cerda consideraba que el centro tenía que estar aquí, porque la ciudad histórica la consideraba un barrio más. Esto, desde el principio, es una operación que Güell intenta vender a la ciudad desde el punto de vista de las parcelas, hacen fiestas o reuniones políticas, ahí vemos estos grandes entoldados que se hacían, que todavía se ven en algunos pueblos, atados con cables, son muy bonitos. Entonces, esta es la plaza del Parque Güell, todo esto es la plaza, ahí se ve el lateral, y la escalinata, ahí se ven los mismos toldos, esto era la residencia de los Güell, y vemos un poco la sala hipóstila, no sé qué hace aquí, un anuncio del molino, del cabaret, aquí vemos la residencia, la montaña todavía sin grandes plantaciones, vemos la cera, esto ha desaparecido, una cera en la que los árboles, los alcorques van formando una cera un poco especial, esto es un poco Hansel y Gretel, es un poco una casita de chocolate con las cruces y la sala hipóstila, y luego los viaductos, que es lo que veíamos, bueno, lo veréis ahora rápidamente, esta es la ciudad desde arriba, las verjas antes de colocar parte de las verjas de la Casa Vicens como puertas de entrada, y estos son los viaductos, hay unas fotografías después de Lourdes y Anzanas estupendas, que es los elementos que se construyen de piedra, porque claro, la vegetación no existe todavía y existe muy precariamente, y se ve de qué manera esta arboleda artificial o de palmeras pues va tomando cuerpo y haciendo que la estructura de lo que va a soportar a los carros y después a los coches tiene este aspecto de mundo vegetal, esto ahí es una cosa que ahora es muy difícil de ver, estas son al final solo las cuatro casas que se han construido, esta es la de los trías, esta es la casa donde vivía Gaudí, las dos puertas de la entrada, y la casa de los Güell, que ahora es una escuela a la cual nosotros añadimos unos trozos así en plan mimético. Esto era el plano, esto es un plano real del de Gaudí, con todas las parcelas que tenían que ir aquí. Con los estudiantes de arquitectura hicimos una operación hace tres o cuatro años en las que colocamos cómo sería la posición, las casitas, aún siendo pequeñas, en la posición, o sea, se convertía en una urbanización de estas, en el fondo bastante vulgar. ¿Qué ocurre? Pues bueno, hicimos pruebas con los estudiantes de agruparlas, de convertirlas en estrellas, en no sé qué, en bueno, en total. Ahí tenéis el plano de lo que es la sala hipóstila, son los dos pabellones, aquí ha estado una serie de servicios, la gran escalinata, luego se sube por aquí a la gran plaza, aquí hay toda una especie de cuevas, un recorrido aquí que hay con unas zonas también con columnas especiales, y los viaductos desde aquí que van subiendo y dan lugar al acceso a todo el recorrido a las posibles viviendas de futuro, con un calvario que hay aquí arriba que es la parte más alta del parque. Esto fue un fracaso económico, las únicas casas que hay son las que estaban fotografiadas en color, es un fracaso económico y en el año 22 el ayuntamiento se lo compra. Compra un parque completamente terminado, no se ha hecho nada más, solo se ha dejado crecer la vegetación de una manera bastante espontánea y la ciudad posee en estos momentos lo que fue este fracaso tan estrepitoso de una operación que la gente no se atrevía a irse a vivir a una montaña allá arriba cuando tenía ya una ciudad compacta en la que vivía normalmente la burguesía, no querían desplazarse a un lugar que debían considerar marginal y periférico y preferían vivir en esta ciudad, en el fondo sigue así, es una ciudad de calles muy compacta, muy apretada, muy densa, pero en donde el papel de la calle y de cómo la arquitectura de la ensanche, con esas esquinas a 45 grados siempre da la sensación de que te está acompañando. Estos dibujos ya son nuestros, ahí veis la estructura como estaba hecha para poder aguantar el banco perimetral, no sé qué están haciendo ahora, la cisterna, porque claro, estas bóvedas que son las que van entre las columnas, tienen cada una de las columnas un hueco por donde pasa el agua y se deposita en una cisterna que parece que ahora van a hacer la visitable, porque nosotros ya no tenemos nada que ver con todo esto y hay otra gente trabajando. Esto ahí es la sección, por lo tanto es un sistema de gravilla muy fina, pero con tanta gente se compacta que por lo tanto el filtro es casi imposible, entonces bueno, esta es la cisterna, está la escalinata que baja hasta la puerta principal y bueno, ahí veis la cisterna que hay aquí debajo y el sistema de columnas con unos espacios, con una estructura un poco mayor para dejar el paso a unos lugares donde hay unos rosetones hechos por José María Jujol, que son fantásticos, con trozos de botella, tazas de cerámica rotas, pulpos, es muy bonito, realmente ver la obra de Jujol es muy emocionante. El, bueno, pues eran unos dibujos, nosotros estábamos trabajando con el catedrático de estructuras mañana de la escuela, las empresas eran, era agroman, pero teníamos asesores muy buenos para poder acceder a hacer piezas especiales, porque todo esto es de granito artificial, son piezas que construyen estas columnas, las últimas están para aguantar las cargas es como una iglesia gótica, un poco como arbotantes que van ayudando a transportar las cargas en la última fila de las columnas y estos son los viaductos, que son esa especie de tallos o de troncos vegetales con esa especie de flores o palmeras que van emergiendo por encima con ese mismo sistema estructural de apoyarse perfectamente, de repartir las cargas sobre la montaña. Esto era, ahora no se ve porque lo tienen muy tapado, pero esto fue cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, eliminando todos estos elementos porque se creían que se iba a caer, no se cayó. Ahí se ve el banco en el estado en que estaba, todo esto se reparó, había visto las operaciones de limpieza con sistemas de protección y aislamiento de posibles filtraciones por encima de las cúpulas, está el quitranado por encima del velo, se me ha ido la cabeza, da igual. Esto era el estado del banco, se hicieron unas fotografías por fuera con un andamio, otras por dentro del banco, porque el banco por fuera no se puede hacer más que con un andamio, se podía hacer. En estos momentos el fotógrafo que ha vuelto a fotografiarlo lo ha resuelto en nada. Se ha ido con un selfie, con un brazo largo y ha hecho la foto desde el interior del banco. Esto era el estado de la restauración de los dinteles entre cúpulas de la parte inferior. Ya veis los colores de cada una de las cúpulas era distinto, y esto son reparaciones que se hicieron y por ahí estaba filtrando y en el fondo teniendo problemas estructurales. Estos son los moldes, había varios y tenemos uno en el estudio para poder hacer las nuevas piezas y todo esto se recubrió con un azulejo que se encargó a Valencia, no me acuerdo cuál era, pero había 21 colores distintos de blanco, porque todos, y se había restaurado unos años antes con el mismo color. Eso quiere decir que era un poco, era bastante horrible, o sea, a veces lo único que hay que hacer es tener un poco de cuidado, mirar cómo están hechas las cosas. Entonces, tuvimos que encargar 21, porque al llegar de Terribos los azulejos eran de fábricas distintas y por lo tanto no coincidían unos con otros y se había reparado un poco a lo bruto. Ahí veis cómo estaba construida, era piedra más ladrillo, estas columnas con unas armaduras muy básicas. Se restauró absolutamente todo. Lo de arriba ya estaba restaurado, bueno, restaurado, es decir, en esta fotografía, que eran las gárgolas de los leones y todo el friso y la cornisa, esto era el estado original. O sea, que nuestro trabajo fue de hacer una restitución filológica. Realmente, estos son los diferentes, perdón, blancos, ¿no? Que son, todos estos son distintos, azulados, rosados, más verdes, más amarillos y, bueno, y esto eran las muestras, cómo había que cortar cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que se enseñaba a los obreros a trabajar. Estas piezas también eran prefabricadas, se hacían en la propia obra y luego, bueno, se volvían a colocar y siempre cada uno con los colores que tenían originales cada una de ellas. Esto es, una vez terminada ya la obra, con todas esas piezas difuminándose los azulejos en relación a cada una de las cúpulas, que ninguna de ellas era igual y esto ya es, bueno, la entrega contra la pared del fondo y para iluminarlo, pues era complicado. Había unos ganchos en los grandes espacios que, con estos rosetones de yuyol, me parece que me estoy pasando. Entonces, esto de aquí, para iluminarlo dijimos, en vez de ganchos y colgar lámparas, porque era complicado qué lámparas cuelgas hay. Pues diseñamos una pieza de bronce, de fundición, esto se levanta, tapa esto y aquí aparece un foco que enfoca la luz directamente a la bóveda y por reflexión, o a la cúpula interior y por reflexión ilumina cada uno de los fragmentos del parque. Esto era el estado del banco. Y, bueno, todas esas piezas blancas de azulejo pues eran nuevas. Se encargó a un ceramista que es Comella, el hijo de un gran ceramista que había trabajado con, había hecho cosas con Miró y, bueno, se recomponieron, se recompusieron, perdón, había grietas, teníamos piezas de cristal midiendo, porque tuvimos tiempo de medir las dilataciones de invierno-verano en dos o tres años. Y al final se reparó, todo esto se rehizo, se rehizo no con azulejo, porque esto estaba a la intemperie y de acuerdo con el Ministerio de Cultura se decidió utilizar grés, de modo que las piezas de grés que están cocidas a una temperatura muy superior son mucho más resistentes y el aspecto era prácticamente lo mismo. Ahí se ve todas las piezas que se eliminaron y se volvieron a colocar algunas y a encargar otras. Esto ya es el banco reparado. Estas son las piezas que se volvieron a fabricar. O sea, es un poco una operación de una obra de finales del año 20 y volver a hacer las mismas piezas que se habían utilizado procedentes de todos estos libros. Ahí veis el sellado de algunas piezas. Las piezas nuevas que están rematando todo el borde tienen una marca, que ponen el año, incluso algunas se terminaron en el año 93. Y todo esto blanco del asiento, que es donde sufre más, todo esto son piezas de grés. Entonces, aquí está el banco ya terminado. Ahora hicimos unas casetas. Esto también se restituyó porque había una foto, terminó así. El dragón es un desastre, pero no nos lo dejaron tocar porque está hecho con gresite. Nosotros queríamos rehacerlo otra vez con una foto que había en blanco y negro con el mismo tratamiento de piezas un poco mayores. Y con gresite es un poco más patoso. Tan patoso como esto. Por ejemplo, cosas de estas. Había esta barandilla. Esto era como estaba. Entonces, lo crecimos y se convirtió en otra barandilla. En vez de poner aquí un elemento metálico, se pusieron estas macetas con unos palmitos y ahí han aguantado. Yo no sé cómo va a terminar porque todo eso del código de protección se convierte. Gracias. 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 ¿Eh? ¿Desconecto eso? ¿Desconecto eso? ¿Hablo por aquí? Bueno, dos manos ocupadas es más complicado. Bueno, era una obra así de menos… Bueno, la parte de Gaudí era la zona donde está azul, había algo, esto también era suyo, el arco y algunas piezas, o sea, era una obra ya de allá de una antigua casa que Gaudí había intervenido en ella, y nosotros completamos y ayudamos a renacer un par de piezas que Gaudí había hecho. Por ejemplo, todas esas ventanas quedan… Espera, está tocando a la zona de la sala hipóstila y entonces, bueno, estas ventanas también las colocamos y están en todas las zonas de servicios para no abrir unos grandes huecos y dejar la pared lo más opaca posible. Esto es una obra curiosa. Esto, esta es la obra para mí más emocionante de Gaudí porque es el traslado del coro, del centro de la Catedral de Palma al altar mayor. Aquí a la derecha está la capilla donde está la obra en estos momentos de Miquel Barceló. Y parte de estas cosas son maquetas, parte todavía no está completamente consolidada porque estuvieron trabajando Gaudí y Gaudí… Rubio y Belvera hizo alguna cosa pero menos inspirada, pero Gaudí y Gaudí es que no pararon. O sea, estaban entusiasmados porque, claro, es una catedral magnífica, cuando llegas a Palma por mar es que te encuentras con esta mole maravillosa, de las fachadas más curiosas y más cuidadas porque es de Peyronet, un francés, que tiene bastante de lo que era, porque la fachada es lo último que se termina, de lo que viene del coro, está lleno de piezas como si hubieran repartido por todos lados fragmentos de lo que era el coro, incluso el portal de piedra está en otro lugar, las paredes están llenas de gente como si hubiera escarbado la pared, como si fueran tatuajes, está lleno de piercings, todo es un mundo de una exuberancia pero a la vez de respeto, es todo un mundo que lo único que hace es mejorar la presencia del mundo gótico, todos esos cables que aguantan un Cristo, por detrás hay un tapiz, todo esto está lleno de cristalitos y de papel con las vides y hay unas varillitas con unos tapones que llevan clavos que desde lejos parecen espigas. Entonces, este tornaboz era también una maqueta y en aquel tiempo, llamemos, nosotros fuimos, después de 10 años de terminar la carrera con nuestro profesor Federico Correa a visitar Mallorca para rememorar un viaje que habíamos hecho con él y fuimos a ver la catedral. Y todavía en aquel momento el cabildo estaba molesto, porque el obispo Campins, que es el que les había encargado el trabajo y estuvieron 14 años trabajando, iban y volvían a Barcelona. Entonces, era un obispo muy, llamémosle pro en aquel tiempo y quiso cambiar la liturgia porque en aquel momento era una cosa que se estaba planteando. Y el cabildo estaba en contra. El día que se muere, el obispo Campins, Jujol y Gaudí, a la calle. Y claro, todo esto se quedó como se quedó. Menos mal que se quedó así porque habían avanzado muchísimo. Entonces, esto, en el año 73, ¡puf!, lo hicieron desaparecer. Era una maqueta. Y entonces era, esto tiene cinco metros, esto es un púlpito renacentista de mármol blanco muy bonito, pero esto y esto, juntos, tenían la ayuda de esta pieza extraña que era de tela y era con una estructura de madera. Era muy bonito porque estaba hecho con varillas por dentro y desapareció. Porque ahora no. Ahora la catedral de Palma y Gaudí, pues sí, con el señor, el pintor de Barceló, pues ya se ha convertido en una cosa extraordinaria y ahora lo respetan porque, claro, como ha tenido tanto éxito en Barcelona, en Palma también. Y como desapareció esto, a ver, esto es sin, sin esta pieza, era raro, ¿eh? Era con el, y le llamaban la seta, bueno, le llaman esclatasangs porque era un níscalo. Como estaba pintado un poco de rojo y los níscalos le llaman esclatasangs, o sea, es un revientasangre, la gente le tenía como un cierto, bueno, era como una pieza familiar. Entonces, un profesor de la escuela, Pep Keklas, montó una exposición en el Colegio de Arquitectos de Palma, o de Baleares, en Palma, de los dibujos que había hecho Le Corbusier visitando la isla de Mallorca. Entonces, habían recorrido los mismos sitios, habían hecho fotos y eran los mismos lugares que estaban dibujados, planteados directamente sobre fotografías en una exposición. Entonces, como había, estaba esto, que Keklas dice que está relacionado con el dibujo de la mano y un par de piezas que hay en Chandigarh, en la gran esplanada, entre lo que es el secretariado y la asamblea, él dijo, ¿por qué no hacéis una maqueta? Me lo dijo a mí, digo, prepara una maquetita, y digo, ¿una maqueta? ¿Y por qué la vamos a hacer pequeña? ¿Y por qué no hacemos la misma otra vez y la colocamos? Entonces, el que era consejero de Obras Públicas, es arquitecto, dijo, la pago yo. Entonces, se llevó a un acuerdo con un poco de reticencia por parte de la catedral, y el cabillo y una señora que se encargaba de las obras de la catedral, que estaba ahí con chispas, conseguimos colocar esto. Entonces, el de Gaudí se enganchaba directamente a la columna, o sea, estaba aguantándose con la columna. Nosotros lo que hicimos es hacer lo que hacen las setas, que es que cuando encuentran una ramita se deforman, no la tocan y adquieren una forma un poco distinta. Entonces, no tocaba la columna, por lo tanto, tuvimos que hacer... Este es el tamaño, más o menos, de lo que se montó aquí encima. Y, pero claro, tuvimos que hacerlo con unos materiales mucho más baratos y se tuvo que hacer de por España. Esto es el taller donde se estaba construyendo, eso es el momento del traslado. Ahí se ve un obrero entre la pieza y él. Ahí lo teníamos tapado hasta el día de la inauguración, porque ahí... Me parece que un canto de la Sibila se hizo con una ceremonia con la catedral bastante llena y una señora cantando, una soprano cantando debajo del tornaboz para comprobar si funcionaba. Este soy yo pintando. Y esto fue el resultado de la operación. Y esto no es una buena foto, pero sí explica esto. Todo esto son las piezas que trasladaron Gaudí y Jullol. Ahí se ve la obra de Miquel Barceló. Y todo esto es Gaudí. Este era el portal que estaba en el centro de la nave y daba paso al coro. Pintamos una tira de dorado, de pan de oro, con unos reguerones de azul y rojo, porque la sillería del siglo XVII del coro, Jullol, iba con una brocha dorada pintando a Jesucristo. ¿Dónde encontraba Jesucristo? Brochazo, pero brochazos. Y entonces estaban escandalizados. Y vas allí y te quedas impresionado de la capacidad que tenían esta gente de provocar, siendo la gente más religiosa y más respetuosa con el mundo, con la religión católica, y en cambio creando más o añadiendo, o sea, era una superposición, un IVA encima de la obra gótica, o de las cosas del mobiliario sobre la obra gótica, y que, claro, nosotros pensamos que lo mejor era volverle a colocar alguna... Entonces construimos una cruz de pan de oro con unas chicas que nos ayudaron con las pinturas, lo pusieron ellas y, bueno, hicimos un poco de... y así entre sangre y cielo, pues, bueno... Hubo un conflicto, se derribó, lo destrozaron para que no volviéramos destrozado, ¿eh? O sea, esto es como lo encontramos en un almacén de la iglesia, fuera de la ciudad. Lo destrozaron, quiero decir que a propósito, porque esta señora estaba... porque no se le ocurrió a ella, creo yo, y yo creo que se puede decir. La gente, a veces, monta estos líos con nada y así nos lo encontramos. Entonces, otra vez con Pep Kecklas, este profesor de Historia, y con Empollensa, en el norte de la isla, se montó una sesión para... Se anunció, se va a enseñar los restos del tornaboz de Gaudí, acompañado de una serie de conferencias o de charlas relacionadas con Gaudí, y luego se repartirá la comunidad, así fue. Bueno, la subvención de un banco, no sé qué, la cerraron, pues, no, un tompollo, pero bueno, esto es... Entonces, ahí, es que... Y pesaba, ahí estábamos... Llegó a un descampado, una gente que había... que lo habían... habían suministrado el... 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 por Expán, ahí están Pecklas con... y otros amigos, y bueno, y ahí se... terminamos desmontándolo más, destrozándolo más para poderlo convertir en piezas pequeñas, y el día de la fiesta, de esta de las... con el teatrillo, con todas las piezas aquí dentro, primero lo montamos sobre una... sobre una mesa, luego terminamos montándolo en el suelo, parecían los restos de estos de un... de hielo, de aquel cuadro de Gaspar de Friedrich, aquí está el responsable de la Sagrada Familia, Bonet, Garí, que ahora se acaba... lo acaba... lo ha dejado hace dos años, pero que estaba encantado, le va a dar un ataque con todo lo que hemos hecho, pero bueno. Entonces, está lleno de gente que se llevó un trocito, y además nos lo pedían firmados, y bueno, y esta es la rehabilitación de la Casa de Dios, que se terminó... Hace tres... Tres... ¿Cómo estamos? El tiempo... Ah, no, que tengo que hablar por el micro, lo siento, es que se me olvida. ¿Se oye o no? Sí. Vale, vale. A ver, la Casa Vicenç está en el barrio de Gracia. Esto eran todo campos. Había actividades en el Paseo de Gracia, que había, pues, teatros y unas zonas de carrusel, y nos era todo muy... Bueno, hay una cosa muy bonita, que no lo he explicado antes, que son... Esta calle se construyó, se terminó en los años 50, que es la Vía Laetana, esta se abrió hasta aquí, que es la que pasa por el centro de la ciudad, donde se cruzan más o menos el Cardus y el Tecumanos, que es donde está el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat. Entonces, esto no se llegó a pasar, pero era la manera en cómo el ensanche saneaba la ciudad vieja y el Raval. Esta calle no se llegó a construir, que era la continuación de la calle Montaner, pero bueno, hay una cierta construcción que lo sigue, pero patosamente, y no se terminó ahí. Entonces, era esta hache fantástica que integraba de una manera estupenda y solamente con continuar dos cales todo el sistema de trazas de lo que era el ensanche de Cerda. Esto es la Barceloneta, que es la que aparece por el derribo de todas unas casas de aquí, para la construcción de la Ciudadela, que es donde estaba la... Bueno, da igual, de líos. Esta es la casa. Había una casa antes. Esto es el Paseo de Gracia. Empieza aquí Mayor de Gracia, Gran de Gracia. Es un barrio animadísimo ahora, muy agradable. Esto era la ciudad en el 47. La casa se termina en el 85-88. No está nada claro. Acaba de salir un documento hace dos días que dice que primero fue el capricho de comillas, que por eso el propietario Vicens conoció a Gaudí porque Antonio López, que es el que también creo que hay una estatua aquí, que ahora se ha eliminado del pedestal en frente de la estación de Francia porque era negrero y todos esos líos que hay en las ciudades. Entonces, esto era las ramblas. Entonces, Antonio López era el suegro de Güell. Entonces, Güell le presenta a Gaudí al señor Vicens. Un lío familiar que es muy largo de explicar y que no entraremos. Esto era el Paseo de Gracia a finales del 19 con todas esas actividades que no eran. Algún edificio empezaba a construirse y esto era Mayor de Gracia en el 2010, que es, pues eso, 13, 14 años, la casa Vicente está por aquí arriba metiéndose en una calle a mano izquierda. Esto era la casa. Esos son los planos de Gaudí, firmados en el Ayuntamiento. Entonces, era una casa contra una medianera de una propiedad de unas religiosas y ahí se ve la reja de los palmitos, que es una hoja de palma dentro de un círculo y dentro de un cuadrado, y con la escalera que comunicaba las tres plantas de la vivienda. Aquí debía estar el servicio, la planta principal y la planta de los dormitorios y un sótano, un poco semisótano, muy bajito, pues bueno, supongo para almacén. Entonces, esto, en el año, viene la familia a vivir aquí, una familia sin hijos, tiene una hija adoptada y en el año muere el señor Vicens y la viuda deja la casa, que era su segunda mujer, y se la vende a la familia Jodé. Estos señores encargan la obra, otro arquitecto que se llama Serra Martínez, que en el año 25 termina la casa, en 1925, y por lo tanto conoce a Gaudí, le enseña el proyecto, a Gaudí le dice que sí, le da, se supone que es el beneplácito, y a la vez pasa una cosa, que es que la calle se ensancha y todo esto desaparece. Desaparece y, además, compran un trozo a las monjas, desaparece la medianera y se le añade un fragmento más, con bastante atino, porque el fragmento nuevo se adelanta a 60 centímetros y toda la decoración que había hecho Gaudí se repite al cabo de casi cuarenta años o de treinta y tantos, perdón, perdón, sí, casi cuarenta, eh, perdón, perdón, casi cuarenta años, lo mismo que había hecho Gaudí, repitiendo esta torre en el otro lado, ahora se verá, y convirtiendo la casa, ahora lo veremos, esto era como estaba la casa y con la vida en el jardín, se ve la medianera aquí detrás, estas piezas, ya se ve que es un poco kitsch, no, moruno, que es la exposición universal de 1888 en Barcelona, muchos de los edificios repiten este mundo morisco en muchos de los edificios. Este era el jardín, bueno, este es un dibujo, y entonces, aquí se veía la casa crecida, tenía la casa un arco con una fuente que caía agua por aquí y el límite de la primera propiedad era por ahí. Después se amplía con todo este terreno, con una capillita para Santa Rita, con agua milagrosa, que ahora hemos tenido que colocar Santa Rita, todavía no hemos llegado, pero bueno, es que el solar se ha ido reduciendo. Esto era la fuente, vista desde la casa, ahí se ve la capilla, y ahí empezaban a crecer unas casas alrededor. Y este arquitecto, todo el interior con la familia Jové, deciden hacerla más morisca. Entonces, todo esto era el mundo en el que, finalmente, esta sala que se llamaba de fumador, que no era de fumador, que era una salida para ir al jardín, todo esto ha desaparecido, nosotros ya no lo hemos encontrado, hemos conocido las familias que vivían allí, porque son tres hijos que vivían en la misma casa, y por lo tanto, hay un cambio de estructura total. Esto era Gaudí, esto es el cambio que se produce, porque la casa se divide en tres pisos, en tres niveles, y se construye en una esquina una nueva escalera, desaparece la escalera de Gaudí, no tenemos fotografías, no se han encontrado dibujos, excepto el que habéis visto en la planta, y llega un momento en que la casa se amplía hasta el final, empieza a dividirse, empieza a construirse alrededor, y termina así. Esta es la ampliación, se ve perfectamente, o sea, se compran a las monjas este trozo, y se entraba por detrás, que es por aquí, a la casa. Ya se ve, estos son edificios que tienen ocho, nueve plantas, por lo tanto, está ahí apretadita la casita que da gusto. Es una casa patrimonio de la humanidad desde 2005, un edificio catalogado, por supuesto, con la cripta de la Colonia Güell, con la Sagrada Familia, con el Parque Güell, con la Casa Balló, y con la Pedrera. Entonces, la declaración de patrimonio incluía piezas que se habían construido muchísimo después, y no habían hecho, pero habían hecho todo en el saco. Lo derribamos, pero antes tuvimos que hacer un plan especial, pasar por las dos comisiones del Ayuntamiento, para la de Cataluña, y bueno, ha sido un poco lento, pero se ha conseguido. Estos eran todos los añadidos que han desaparecido. Aquí había un garaje. Esto es de las monjas. Aquí había otro garaje. La entrada principal, bueno, la entrada ahora se hacía por aquí, para la planta baja, y esta de aquí y esta de aquí tenían un acceso con una escalera que aparecía aquí arriba. Y donde estaba la escalera anterior, esto es el añadido, había un lucernario, y habían derribado la escalera, y todo esto se ha restituido. El jardín se ha rehecho entero, las palmeras, las dos canariensis que había, se las ha comido el picudo, y ahí veis un poco, antes, con todo esto, y ahora ya con un jardín nuevo y una operación nueva de limpieza. Esto, ahí se veis arriba, era la reja, con otra que había aquí, en el lateral, aprovechándola, la hemos vuelto a colocar aquí, y hemos, esto estaba 60 o 70 centímetros invadiendo la acera, un poco cogiendo esta línea. Incluso había un trozo de reja tapando estas dos ventanas. Lo hemos retirado, hemos dejado un espacio mayor, hemos hecho la verja completamente nueva, y hemos hecho un biombo mucho más alto, con plantas arriba, para separarnos un poco de los vecinos. todo esto son versiones de rejas de Serra Martínez, veis, esto es el adelanto, él inventó varias cosas para la casa, la entrada, en vez de hacerse por aquí, como estaba en aquella fotografía antigua, se hace por aquí, y, digamos, esto se ha vuelto a mantener, pero se ha conservado la entrada de los pisos de arriba por la parte lateral para las visitas de turismo. Porque claro, esta es una casa-museo que se ha dedicado, como todo el resto de las obras de Gaudí, a las visitas turísticas. Esta es la entrada, siento que no tenemos ninguna foto de aquí, no sé por qué, es la entrada con todos los armarios, etc. Se entra la casa por aquí, o se puede entrar atravesando el jardín hacia allá y entrar por la puerta principal. Aquí hay un lucernario con los servicios que dan abajo, todo esto es lo que se ha derribado, no sé si ahí salía, no, aquí no hay nada. Se han restituido todas estas piezas, esto ha tenido cuatro versiones distintas a lo largo del tiempo, porque para crecer la casa de la planta baja se ocupó y se cerró con cristales. Ahí se ve cómo era cuando ya entramos la última vez y ya la restitución de todas esas piezas que se levantan, que se tienen que levantar. Todavía no hemos decidido el mecanismo, no hay manera. Luego, con un amigo mío, un cerrajero de Ibiza, que es más inventor que el Leonardo, y no ha habido manera. Bueno, ya saldrá, ya saldrá, ya a ver cómo lo hacemos. Todo eso es este gran biombo que nos ha permitido alejarnos un poco de los vecinos, volver a plantar palmeras, trachicarpus, no canariensis porque son datileras, porque si no ahí está lleno de clivias, de hojas de estas, de aspidistras. Esto es un pequeño bar que está a punto de abrir, una empresa buena, un buen restaurante. Esto es Santa Rita, Santa Rita va aquí, pero todavía no la han terminado. Entonces, Santa Rita es como un chafao encima de la pared, lleva un protector que pone una S y una R, luego por detrás va una rosa pintada, así como aquellas que pinta Antonito López, ahí se ve el plano, entonces desde dentro se puede, es una Santa Rita bastante patosilla, pero bueno, es la que tienen, entonces un día al año pues hay una ceremonia que va a todo el barrio gratis y bueno, no se da agua porque claro, se ve que vendían antes botelitas milagrosas. Esto es, hicimos una primera versión, mientras estaba aprobándose el plan especial, teníamos el proyecto de ejecución terminado. Entonces, hicimos esta versión porque la escalera, claro, ha sido muy complicada, aquí afuera veréis unos dibujos de montones de intentos porque nos pedían bomberos dos escaleras, una barbaridad para una casa así, pero bueno, hasta que el final hemos conseguido que el número de personas que estén dentro de la casa permita solo tener una escalera, se ha construido un ascensor, etc. Entonces, esto era Gaudí y esto era el añadido de Serra Martínez. Claro, ahí tenía que haber una escalera, no había manera, era la pieza que ligaba todo y además daba acceso a todas las piezas Gaudí, algunas de ellas en la planta baja, pues no tienen nada, nada, no había ninguna traza, intentamos con estos huecos hacer bajar luz hasta el sótano y, ¿qué nos pasó? nos dimos cuenta de que la habíamos pifiado. O sea, esto corresponde a un Gaudí completamente distinto, las curvas aparecen mucho después, o sea, son piezas que aparecen, son geometrías que aparecen cuando está, está ya en, después de la cripta Güell y empieza con la casa Milab, no hablemos de la sagrada, mejor no hablar, pero el, nos pareció que nos habíamos equivocado, incluso con las, todo estaba lleno de curvas, entonces dijimos, pero es que, probablemente la geometría que tenemos que hacer tiene que ser poligonal, muy parecida a las, y entonces nos montamos otra vez un proyecto de ejecución con todo esto cambiado, con todo, todo el jardín, incluso nos pedían primero la propiedad de un restaurante grande, entonces llegamos al acuerdo con ellos al final y con todo el mundo, con patrimonio, de hacer un pequeño bar y listos, y luego proponer esta pieza, sí que yo creo que ha ido muy bien, que es como un biombo, para separarnos más o menos visualmente de los vecinos, entonces esta es la nueva escalera con el ascensor y toda esta geometría para evitar que la escalera aparezca evidentemente detrás de las salas, que estas están destinadas a las posiciones, unas temporales, la planta baja es la entrada, por ejemplo, esto es lo que había para entrar a la primera planta y el bulto que salía en la calle, entonces por aquí había una puertecita que daba al sótano, esta era la reja de la escalera que estaba en la esquina, o sea, la escalera para los pisos estaba aquí, entonces la barandilla era esto, con unas rosas, entonces teníamos esto y dijimos, vamos a hacer algo, como aquí no teníamos nada, sacamos la puerta de madera que había, que la hemos colocado en el interior y con piezas de estas superpuestas unas sobre las otras y el cerrajero que dijo y si rellenamos esto del centro para poner la cerradura, ah, pues perfecto, entonces esto es la verja que cierra la casa del exterior, estos son trozos de esto que hay por aquí, va por aquí y esto es una tela de gallinero que es la misma que hay en el banco que hay en la planta superior, entonces estas piezas, esta escalera está volando, bueno, sí, está volando, no toca ni a la casa, por aquí el aire se, tú ves desde la calle esta fachada y esto es la salida del sótano que es la tienda de la, de la, pues esto, ahí se ve, como la entrada antes se hacía por aquí, pues colocamos las dos puertas, una que estaba en el otro lado de la fachada y exactamente las mismas, pero ganando un poco de espacio, quitando las cristaleras que había aquí, que eran emplomadas, eran feas, colocando todos los azulejos que se veían en las fotos antiguas, las primeras que hemos visto, pues que esto ha tenido, se ha ido haciendo mirando y mirando y mirando y mirando y aquí, aquí mismo, aquí había una puerta, esto no es una puerta, es un espejo, o sea, para no reproducir los estucos, que era una barbaridad, decidimos ponerle un espejo con el mismo marco, de manera que está aquí y porque esta puerta no estaba, se hizo cuando la obra, ahí se ve la escalera, la escalera que estaba ahí, todo esto es el añadido que se eliminó y esta era la rampita que daba, ah, no, esto ya lo habíamos hecho nosotros, y bueno, ahí se ven, casi, bueno, no se entiende muy bien, pero da igual, ahí se ve mejor, esto era esto, estos emplomados estaban aquí, volvemos a abrir los agujeros que había en las fotografías, esto está en esta posición, de manera que ganas un poco de espacio, son las puertas de emergencia, por lo tanto, no, esta lo es, por lo tanto, aprietas y sales, esto es, el cristal está por aquí delante y aquí encima, y este es el anuncio de la salida de emergencia, porque claro, no puedes hacer nada, no puedes tocar nada de por aquí, todo esto está completamente restaurado, había un equipo de restauradores buenos, realmente buenos, y los estucos más continuos, era muy fácil de rehacer, pero todos los que había aquí, pues claro, el tamaño que teníamos que rehacer era de todo esto, en el otro lado, que es esto, este es el espejo y ahí se refleja todo esto, este cuadro estaba aquí y esto son una especie de piezas octogonales que iban, que permitían pasar de un sitio a otro, cerrando una puerta u otra, y entonces ahí se ve la sala de estar, es una foto, están hechas con gran angular un poco excesivo, el fotógrafo, nosotros no nos parecían, pero bueno, estas son las que hay, que ha dado oficialmente la casa, son los muebles que estaban originales, no tiene nada que ver con el mobiliario de Gaudí, es un mobiliario de un buen carpintero, de un buen evanista, se ha restaurado absolutamente todo, los artesonados son casi de papel maché con arena, y entonces cada uno tiene, unos son de cerezas, los otros son de moras, ya les ha ido bien a los de la banca mora, y bueno, no sé, esto es la mitad, esto es así, bueno, una tercera parte más pequeña, pinturas que se han restaurado todas, cada una de las estancias tiene todos esos estucos bastante bonitos, aquí hay un espejo, bueno, y aquí había una mesa, pero es una casa que se alquila, y por lo tanto pueden alquilarla también para cenas, y para no sé qué, no sé qué van a hacer, se ha restituido toda esta zona, que por supuesto, con unas puertas que estas existían extraordinarias, con una fuente que sí se ha encontrado, con un aro como de bicicleta en forma ovalada, que el agua salía del círculo, y bajaba por los rayos, y bajaba al centro, y entonces se producía el arco iris con el sol. Esto era el comedor, todo esto se ha absolutamente rehecho, incluso algunos fragmentos de pavimento, esto es lo que más ha costado, porque esto era así, lo habían pintado de color como amarillento, y es todo un sistema de hojas de palmera con dátiles y de color verde en cada una de las mucarnas, y con un fondo azul, está por arreglar todo esto todavía, pero ha costado tanto dinero que se están esperando para un momento, esto es la pieza exterior, con lo que decía yo del aro, las lámparas las hemos ido cambiando según nos ha parecido mejor, esto era el lío de las escaleras con dos curvas, yo qué sé, dos riñones, hicimos de todo, bueno, menos mal que como estábamos pendientes de la aprobación definitiva del plan especial, pues nos permitió, a veces hay suerte, y por ejemplo, esta es la pieza central, esta es la pieza que une todo, los dos lados, la ampliación, lo de Gaudí, lo de Gaudí queda a la derecha, lo de la izquierda, es una escalera que se aguanta por un lado, no es, cada planta es distinta, este hueco se va estrechando, otras veces está enganchado, que se veía esto en la planta anterior, ya se ve que no hay derecho de poner estos pasamanos de 4 centímetros, en casa, quizás todavía hay uno de 1 centímetro, de 12 milímetros, ya han estado mis abuelos, toda la gente sin problemas de caerse, pero ahora estas normas a veces son ridículas, ahí se ve la escalera, y la manera en como llega a la cubierta, ahí se ve en construcción, aquí es donde estaba el lucernario, y la escalera antigua de Gaudí, que solo han aparecido unos trocitos marcados, la escalera se aguanta en los fojados, por supuesto, y en este lateral, entonces permite que la luz de arriba, esta es la escalera de arriba, se cruza por encima de la otra, y llega, esto es desde abajo, desde arriba, las salas estas restauradas, los pisos de los dormitorios, y esto es el baño, una de las tribunitas laterales, dibujos con los mobiliarios, en el sótano, esto era todo unas piezas, porque la sala de exposiciones temporales lleva 14 maquetas de edificios, de casas construidas, en 10 años alrededor de la casa Vicens, de todo el mundo, entonces hicimos unos apoyos, como unas mesitas de bar, han quedado un poco como pasteles, bueno, incluso había en el comedor, por ejemplo, dos piezas aguantadas por las mismas patas, de espejo, de manera que para no estarte con la cabeza mirando al techo, los artesonados, te mirabas a la gente mayor, pues bueno, se miraba aquello y veía perfectamente, y había uno aquí, otra aquí, cosas, esto es el vestíbulo de entrada, la sala de exposiciones, el mobiliario del, a ver, han quedado un poco de pastelería, esto sí, la verdad es que son más feas, y esto que las han hecho, están muy bien hechas, pero la policromía, pues no sé, y claro, quedaba un poco de bar, un mueble del señor Vicens, de otra casa, en la última planta, donde el suelo es el mismo que había, todo esto estaba pintado de rojo, todo eso no lo hemos medio inventado, porque todo eso estaba ocupado, y las ventanas que había, de las fotos de Gaudín, no eran así, hay varias maquetas, planos, esto es como era, abrimos un par de huecos, ahí se ve la escalera, la luz que baja por aquí, estas ventanas eran así, total que decidimos usar el elemento, el elemento exterior, para diseñar unas piezas interiores, más equivalentes, y yo era partidario, de pintar las carpinterías, por dentro de blanco, y hacerlas desaparecer, pero bueno, esto, hay manías que a veces la gente, esta es la escalera de salida final, la cubierta hasta aquí, la iluminación, que es la que permite la entrada de luz, que va bajando hasta abajo, y entonces, ahí es donde estaba el lucernario, que es esto de aquí, y la salida, con el ascensor, otra rejita, el resto de la escalera, el mismo material de la cubierta, y esto es como era, y esto es el sótano, que tuvimos que hacer muchos líos, porque lo rebajamos un metro, para que tuviera altura suficiente, y ahí se ve, cuando llegas a la escalera, giras al revés, y ahí están todos los aseos, con un lucernario que hay aquí, que da al jardín, y eso es el primer dibujo del mobiliario, se le ha quedado la tienda, la directora de Capel, del Colegio de Arquitectos de Cataluña, de Barcelona, hasta ahí, y entonces era todo un mobiliario como enganchado, como un poco de amebas, que son esto, y esto es como era, rebajamos este arco, y este es el mobiliario, y lo tenían un poco, no muy ordenado, no es fácil poner los objetos aquí, pero bueno, como imaginábamos que iba a ser así, al menos, esta especie de ameba quedando la vuelta, para que no hubiera muebles sueltos por ahí en medio, y no sé si me dejaron nada más, porque ya he terminado. Muchas gracias. ¿Luces? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. No. Bueno, pues, muchas gracias, Elías, por esta magnífica conferencia. Si os parece, podemos pasar a inaugurar la exposición, aquí en la sala de exposiciones, junto al patio, y si acaso podemos comentar con él todo lo que nos apetezca. Aprovecho para comentaros que hemos traído una publicación, un libro sobre las obras completas del despacho, de Elías y de José Antonio, que está editado por Lampreave, y lo tenemos a… Es un libro muy interesante, una edición muy bien cuidada, y tenemos una oferta especial, que es Gentileza del editor. Y, 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 Gracias por ver el video.